La Feria Internacional del Libro cada año rebaja sus expectativas. En la Feria de este año 2014, nosotros tuvimos ventas récords de unos 143 millones de pesos en venta de libros y todo lo que es la cadena cultural. Pero también mejoramos en la parte de la seguridad, en la parte de la participación, en la parte que tiene que ver con la formación literaria de numerosos jóvenes que de distintos puntos del país llegaron. Nosotros estamos mejorando cada día en términos de la participación educativa, de la gente que viene, de los escritores internacionales, de las propuestas que traen las distintas instituciones gubernamentales que tienen que venir con un tema específico en base al libro y la lectura. Es decir, la Feria se sigue desarrollando y con estas vistas públicas eso es lo que procuramos. Procuramos una Feria mucho más inclusiva, más participativa y es el sueño verdadero de cada dominicano de que esta Feria siga creciendo y siga mejorando.